Lo inmortal es Vuelve, eh, 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 vuelve Que el dolor me mata Y quiero tenerte Solo regálame otra noche Tú sabes que en mi cama No existen reproches Ponte el party que compraste Para aquella noche Y húntate rápidamente El perfume dolce Yo solo quiero estar contigo Solo regálame otra noche Tú sabes que en mi cama No existen reproches Ponte el party que compraste Para aquella noche Y húntate rápidamente El perfume dolce Yo solo quiero estar contigo Y el victorio que compraste Es la primera vez Que estuviste conmigo Me dijiste atrevido Muchos creen que somos party Ni nos seguimos Y de lo que sucede Solo en la cama Que me testigo De todas las cosas Que te dije a los oídos Todas las cosas Que inventé contigo Y comiendo nos seguimos Vuelve sígueme en la máquina Que está subiendo la estamina Quiero ubicarte como federal Y como pirata por tu cuerpo navegar Ese cuerpito es mío Baby yo lo sé Es mi vicio Como dice y el corte Pide lo que tú quieras Que yo lo auspicio Quiero volver a jalarte Por el pelo rizo Ganarte por el cuello Colerte el cabello Si fueras muralla Contigo me estrello Yo quiero volver a ver Esos ojos bellos Regálame una noche En un cuarto lleno de espejo mami Para volver a hacerte mía Yo sé que en tu cama todavía Te tocó pensando en aquellos días Yo sé que quieres volver a ser mía Por eso vuelvo y te traje Solo regálame otra noche Tú sabes que en mi cama No existen reproches Ponte el pati que compraste Para aquella noche Y útate rápidamente El perfume dolce Yo solo quiero estar contigo No más de bien Memo Los Inmortales